Surgieron a finales del siglo VIII desde los mares helados del norte para tomar el mundo por sorpresa. Durante los siguientes 300 años asolaron las naciones civilizadas. Nada puede detenerlos, ni los océanos, ni el miedo a lo desconocido, ni los soberanos europeos. Son los vikingos. Y tras su leyenda bárbara se esconde una realidad incluso más espectacular. Exploradores, colonos y mercaderes, los vikingos atacan atravesando el mar en busca de botín y riqueza legítima. Desde las costas de Norteamérica hasta los mercados de Bagdad abren las fronteras a un asombroso cambio social, político y económico. Y entonces desaparecen. Bárbaros, vikingos.